Antes de empezar chicos, no olviden dejar su like si quieren que hagamos esto con todo el team manormal. A ver si llegamos a 30.000 likes. Vamos, todos a dejar su like ahora. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video con Dani. Hola Dani. Hola. Y hoy estamos en ¿Quién es más probable que haga algo? Así que vamos a ver de qué se trata este juego. Chicos, antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Y también no olviden suscribirse tanto a mi canal como al de Dani que lo tienen en la descripción. Chicos, ¿de qué va este juego? Bueno, nos hacen preguntas como esta que es ¿Quién es más probable que salga en una película? Y nosotros tenemos que votar. Como pueden ver hay dos cuentas mías, solo cuenta la de Linita porque la otra está acá nada más para que podamos jugar básicamente. Quiero que dejen muchos likes. Ah, ¿me votaste? ¿Vos también me votaste a mí? Sí, porque a mí no me gusta actuar. No, en películas. Ay, yo, yo, yo lo haría si me lo propusieran. Así que chicos, a ver si llegamos a 35.000 likes para que lo hagamos con el team. ¿Te parece? ¿Qué dice acá? ¿Quién es más probable de los dos que deje un texto en leído? Como que no lo responda. Ok, yo voy a votar con mi corazón en la mano. Ok, ok, pero no digas. No, 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 quiero ver qué es lo que decís vos. A ver. Es que eres más colgada. Sí, yo nunca respondo. A mí me van a ni yo siempre. Pobre gente lo dejo. ¿Para por qué estamos todos votando, mami? O sea, por favor, que salga alguna pregunta. Bueno, la otra está votando no vota. Bueno, la otra no vota. Bueno, ¿quién es más probable que piense demasiado en una situación? O sea, estas personas que se hacen la cabeza por todo. Está complicada, eh. Ok, a ver qué habrá votado Dani. Ok, 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 me encanta esto. A mí me da miedo, demasiada información. A ver. Mucho texto. Los dos votamos a Dani, sí. Al menos. Me da miedo que nos conozcamos tanto. Eso te iba a decir. Es como que todos estamos votando lo mismo los dos, ¿entendés? Porque no ha salido algo malo. Ya verás cuando salga algo malo. Cuando salga algo malo ahí. A ver, ¿quién es más probable que sea el primero en morir en un apocalipsis zombie? Ok, creo que en este igual vamos a coincidir. No sé vos qué te parece. Ok. Bueno. Ay, ay, ay. Por favor, por favor. Esto me está gustando, me está gustando. A mí también. Me parece buenísimo este juego. Me parece buenísimo. Además, puedes poner tus propias preguntas. Así que si en algún momento querés, puedes ponerlo. Gracias por matarme antemano, ¿eh? Es que eres la que menos correría. Sí, es verdad. Me canso muy rápido. No tengo capacidad de correr. O sea, soy de esas personas que en educación física corría tres pasos y ya se cansaba. Ok. ¿Quién es más probable que siempre diga la verdad? Ok. Momento tenso. Sí. Momento tenso. Depende. ¿Cómo que depende? Depende. Depende. Porque yo, por ejemplo... No, ay, no sé. Yo creo que tengo que votar... Ok, voy a votar lo que yo creo. Ok. A ver que los dos pensamos que vos... Tengo que ser totalmente honesta. Yo, es verdad que sé mentir mejor que Dani en muchas cosas. Porque él se pone muy tenso cuando tiene que mentir. ¿Quién es el mejor de la relación? Dice... ¿Cómo que quién es el mejor de la relación? ¿Qué es esa pregunta? No sé. Acaba de poner un tal Chocoblox. Ah, no sé. ¿Quién será ese Chocoblox? Ok. Yo voy a votar. A ver qué es lo que decimos cada uno. Para... Este puede estar tenso. Sí, sí. Lo está. Lo está. Lo está. Estamos empezando a poner preguntas ya. Ahí tipo picante. ¡No! ¿Cómo, cómo que vos? Yo soy mejor. ¿Cómo que vos? No, 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 no. Ah, sí, es un mejor. Sí. Ah, sí, el divorcio. Sí, es un mejor. Ah, sí. A ver, espera. ¿Quién es más probable que se convierta en famoso? No sé. No sé. Es muy rara la pregunta. Sí, es como qué sé yo. Vamos a votar a la linita, la otra. O sea, voy a votar a la otra linita. Pero vamos a poner... ¿Quién es más probable que...? A mí no me digas la pregunta, ¿eh? No. Yo he puesto que tú. Ah, sí, ¿yo? ¿Por qué crees que yo? Porque sí, porque yo no. Yo voté a la otra linita y la otra linita no voto. La otra linita no vota a nadie. Muy mal, muy mal, no está votando. No, no, no. Es la cuenta que tengo ahí sin hacer nada. ¿Ah? ¿Quién es más probable que quiera divorciarse? Upa. A ver, ¿qué votó? ¿Cómo está mi tensión? Sí, ríe. Pero es que además se está riendo de verdad. Ay, me lo estoy pasando genial. A ver. ¿Cómo que vos? Es verdad. Ok, ok, ok. Eso me rompió el corazón, ¿eh? Eso tengo que decir me rompió el corazón. No puedo creerlo. Yo pensé que ibas a ponerme a mí por las bromas. ¿Quién es más probable que hable para salir de algún conflicto? Ok. No, no, no. Igual yo sigo con el corazón roto delante. Pero, ¿por qué? Pero porque sí, estamos hablando de forma realista. Es como yo soy realista. Ah, sí, te querés divorciar. No, ahora no. Ah, ahora no. Ahora no. Ahora no. Daniel te vas a dormir en el sofá, ¿eh? Ah, mira, es verdad, acá igual. Dani es el que siempre, tipo, es la persona que como que se sienta y habla para intentar arreglar los problemas. A ver si la veo el otro, ¿no? Bueno, sí, a veces no lo logra, pero bueno. ¿Quién es más probable que se meta en una pelea? Ok. Ok, vamos a ver quién de los dos, quién creemos que es más probable que se meta en una pelea. ¿Pero qué es el tipo de pelea? No sé. No sé, bueno. Pelea, fight en inglés es pelea a los puños. Ah. Porque argument es, digamos, por así decirlo, una discusión, tipo pelea. Pero no es que yo me voto mal. Ah, sí, no. Pues yo no me metería en pelea nunca. Yo escapo de las peleas. Claro, pero en algún momento sí. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Yo discuto, ¿eh? O sea, yo soy de esas personas que te tienen que discutir, te discuten. Pero no, si a las piñas no voy. A ver, ¿quién es más probable que se olvide los nombres de la gente? Ok, quiero ver qué piensa Dani de esto. Porque los dos somos bastante malos en esto, creo, ¿eh? Sí. O sea, vos sos muy malo con los nombres. Yo soy muy mala con los nombres. Pues ya está. Pero ¿quién de los dos es peor con los nombres? Para mí, yo. Ay, sí, los dos lo votamos. Sí, sí, para mí también. Los dos lo votamos. Los dos te votamos. Tú me votaste. Y vos también te votaste. Pero es normal que me voten. Yo no recuerdo todos los nombres y me da pena no recordar los nombres. Y a veces me los pregunto a mí y yo estoy como... Ok, ¿quién es más probable que sea el menos, el que menos habla en el grupo? Ok, esta está clarísima. Esta está clarísima. Ok, yo creo que en esta vamos a coincidir como en las 80 anteriores porque venimos coincidiendo un montón. ¿O no? Sí, sobre todo en lo del divorcio. Ah, ¿cómo que lo del divorcio? A mí me ha gustado lo del divorcio. Sí, Dani. Tengo que decir una cosa. Yo soy súper antisocial, onda. Si alguien no me cae bien, no hablo. No habla, ¿eh? Pero no habla. O sea, si una persona no le cae bien, es como si no existiera. No habla. Yo, en cambio, hablo todo el tiempo. ¿Quién es más probable que sea un terrible detective? Ok, ok, ok. No voy a decir todavía el por qué votó esto. Todavía no lo voy a decir. Pero no sé qué es lo que votó Dani. Realmente me lo imagino. O sea... Ah, sí, me ha mirado la pantalla. No, 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 me lo imagino. Es que soy muy mala. Dani es muy, muy, muy vivo con algunas cosas. Tipo, a veces saca muchas conclusiones de la gente o de las cosas. A veces me equivoco a veces, ¿no? A veces nunca me equivoco. Sí, muy pocas. Pero, a ver, ¿quién es más probable que meta todo el grupo en un problema? Pero yo soy malísima buscando pistas, ¿eh? No, yo no puedo, no puedo. Es algo que no me sale. Ok, ¿quién es más probable que meta todo el grupo en problemas? A ver, ¿qué puso Dani? Quiero saberlo. Quiero hacer esto con el team. ¿No te parece? Creo que podría haber mucha discusión. Yo creo que también, y eso es lo que me gusta. A ver. Venga, 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 venga. No, no. Qué mentirosa, qué mentirosa. Pero si tú eres la que te metes en problemas. A mí me meten en problemas. Vos te metés en los problemas muchas veces. Yo nunca me metí en un problema. Sí, a veces sí. ¿Quién es más probable que mire una película de terror solo a la noche? Bueno, chicos, aquí ya sabes. Todo el mundo ya sabe la respuesta. Sí. Así es que prácticamente se podría hasta saltar. Sí, bueno, soy yo. De hecho, yo he mirado películas solas a la noche. ¿De miedo? Sí, de miedo. Ay, no, qué miedo. Sí, bueno, es la gracia. Sí, 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 lo he hecho. Mirado películas solas. Porque me las cruzaba en la tele y me ponía a verlas. Dani, en este momento ustedes no lo ven, pero me están mirando con cara de, ¿en serio? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos, 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 vamos. Ok. No voy a juzgar tus gustos. ¿Quién es más probable que sea un perfeccionista? Ok. Creo que la mente está claro. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí, ¿no tú crees? Ahora es cuando decís, está claro, y después votaban distinto, ¿viste? Sería chico. Votaba a Linita Vallejos. A la del medio, ¿viste? Por las dudas. Es como, mira, pasa lo que pase, esa puede salvarnos siempre. Digo, yo soy un desastre, yo soy un desastre. Sí, yo siempre soy muy perfeccionista. Es un problema ya hasta mi punto, ¿eh? Yo soy lo que se llama en España uñapas. Onda, que mientras el auto ande, de igual. No importa si estás todo roto, así. ¿Quién es más probable que se quede dormido en una clase? Eso está claro también. ¿O no? No sé, no sé, está claro. Para mí sí. ¿Cómo que está? ¿A quién votaste? Dale, decí. No, no te lo voy a decir. Ay, ¿por qué no? Porque faltan cinco segundos de tensión en el cual la gente va a descubrir que obviamente el voto es hacia mí. Yo soy la típica que siempre presta atención y todo eso. Yo soy el típico que a ver si tengo que dormir, me echo un sueñecito, no cuesta nada. Bueno, pará, hacé una pregunta. Bueno. A ver qué dice acá. ¿Quién es más probable que gaste todo su dinero en algo estúpido? Ok, este me gusta. Me gustaría ver qué vota Dani en esta. Ok. Ok, ahí está. ¿Vas a votar en este? Votá, 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 votá. ¿Qué decía? Que quién es más probable que gaste su dinero en algo estúpido. Ah. Ok, a ver. Y Dani mientras está pensando qué poner. ¡Eh, sí! Los dos coincidimos. Ay, no sé qué poner. No sabe qué preguntar. Compró la pregunta y no la está poniendo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nos vamos a quedar con la intriga de qué es lo que... ¿Quién es más probable que haga un millón de dólares? Bueno, a ver. ¿Qué sé yo? ¿Votamos a la linita en esta? ¿Qué sé yo quién es más probable que lo haga? Yo voté a la linita. A la linita, ¿viste? Como si no fuera una cuenta mía. Tipo, a esta. A esta que está por ahí. No sé quién es esta, pero yo voté a esta. ¿Hiciste al final una pregunta? Sí. A ver, vamos a ver qué puso. ¿Cómo que no sabías que preguntar? No, y puse cualquier cosa. ¿Qué puso? A ver, vamos a verlo, chicos. A ver qué puso Dani en este. Chan, 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 chan. No llega más. ¿Quién es más probable que cacao? ¿What? Bueno, chicos, paren. Con esto nos despedimos por hoy. Pues es cacao solo. Con esto nos despedimos por hoy. Porque me gusta el chocolate. Y claro, el chocolate viene del cacao. Y dije, bueno, cacao. Así que espero que les haya gustado este video. Quería poner cacao. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse para más videos de este estilo. Y para hacerlo con el team. Así que todos a dejar su like. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau.